hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos introducción título el nombre que hizo que kagata y ulusoy se quedara sin dormir habla por primera vez qué pasó durante la noche resumen se ha revelado el nombre detrás de las recientes noches de insomnio de kagata y ulusoy qué pasó durante la noche quién es esta misteriosa persona y que dijo aquí están los detalles primera parte últimos acontecimientos en la vida de kagata y ulusoy la apretada agenda de trabajo de kagata y nuevos proyectos rodajes de series de televisión acuerdos publicitarios problemas para dormir declaraciones de personas cercanas a kagata y observaciones de sus amigos cómo funciona este problema se volvió tendencia en las redes sociales segunda parte quién es la causa del insomnio identidad de la persona misteriosa especulaciones en el mundo de las revistas sobre quién podría ser este nombre información sobre la persona y su identidad finalmente reveladas primer discurso a la prensa detalles de los hechos su relación con kagata y tercer episodio qué pasó durante la noche desarrollo del evento lo que kagata y esta persona tuvieron durante la noche fue una reunión especial pistas compartidas en las redes sociales explicación detallada los lugares donde ocurrió el incidente los horarios las declaraciones de los testigos los posibles escenarios la reacción de kagata y cómo se vio afectado kagata y por este incidente su comportamiento en los días siguientes sus publicaciones en las redes sociales capítulo 4 efectos en el mundo de las revistas difusión de las noticias cómo resonó este evento en el mundo de las revistas noticias en la prensa comentarios de otros nombres famosos sobre este evento efectos en su carrera posibles efectos en la carrera de kagata y el efecto de tales eventos sobre la imagen de las celebridades opinión de los fanáticos y del público en general sobre este evento comentarios hechos en las redes sociales hashtags capítulo 5 predicciones y comentarios futuros comentarios sobre las relaciones el efecto de este evento en las relaciones futuras de kagata y posibles nuevos rumores de amor trayectoria profesional como comenzará kagata y su carrera después de este incidente análisis sobre si puede continuar opiniones de redactores de revistas y expertos última palabra declaraciones finales de kagata y la persona involucrada en el incidente predicciones sobre cómo este incidente terminará extras galería de fotos fotos sobre el incidente imágenes compartidas en redes sociales vídeo entrevistas con las partes del incidente entrevistas exclusivas imágenes de los lugares donde ocurrió el incidente un recorrido bastante largo que atrae la atención del lector apoyado en explicaciones detalladas entrevistas y especulaciones este tipo de contenido puede atraer tanto a los lectores de revistas como a los fans de kagata y ulusoy el nombre que hizo que kagata y ulusoy sin dormir habla por primera vez que pasó durante la noche prefacio introducción la noticia comienza con un breve resumen les dice a los lectores quién es la persona detrás de las recientes noches de insomnio de kagata y ulusoy y qué sucedió durante la noche despertando la curiosidad frases que atraerán al lector a las noticias la persona misteriosa habló por primera vez y la cortina de misterio detrás de kagata y se abrieron las noches de insomnio de ulusoy capítulo 1 la vida de kagata y ulusoy en su último período la carrera profesional de kagata y sus últimos proyectos series de televisión rodajes de películas estrés y fatiga provocados por este ritmo intenso cambios en la vida personal análisis de publicaciones en las redes sociales relaciones con el círculo cercano cambios visibles cuando comenzaron los problemas del sueño como esta situación se convirtió en un problema en las redes sociales rumores en la prensa sensacionalista parte 2 se revela la causa del insomnio introducción de la persona misteriosa quién es su conexión con kagata y especulaciones en los medios primera declaración el primer discurso de la persona misteriosa la entrevista que dio el detalles reflejados en los medios reacción de kagata y la reacción de kagata y a las declaraciones de esta persona sus publicaciones sociales en los medios las declaraciones de las personas que lo rodean capítulo 3 que pasó durante la noche descripción detallada del evento que pasó durante el noche los lugares donde ocurrió el incidente las horas las declaraciones de los testigos una narración cronológica detallada el estado emocional de kagata y los efectos psicológicos de los hechos en kagata y sus amigos y las situaciones reflejadas en su familia en prensa como resonó el incidente en los medios noticias y comentarios publicados en diferentes medios de comunicación sección 4 repercusiones en el mundo de las revistas velocidad de difusión de las noticias que tan rápido se difundió el incidente en las redes sociales y en la prensa sensacionalista los rumores y especulaciones de otros nombres famosos comentarios mensajes de apoyo o críticas realizadas por celebridades el círculo cercano de kagata y o el mundo de las revistas sobre el incidente reacción pública publicaciones de los fanáticos en las redes sociales como se discute este evento hashtags y tendencias capítulo 5 eventos similares en el pasado relaciones pasadas y escándalos de kagata y eventos similares que ha experimentado antes sus repercusiones en la prensa sensacionalista comparaciones con estos eventos experiencias similares de otras celebridades situaciones eventos similares vividos por otros nombres famosos los efectos de tales escándalos en sus carreras capítulo 6 entrevistas y comentarios de expertos opiniones de expertos en relaciones y psicólogos el dimensión psicológica de estos eventos experimentados por kagata y comentarios de expertos análisis de escritores de revistas el impacto de este incidente en la carrera de kagata y posibles efectos como tales eventos resuenan en el mundo de las revistas efectos a largo plazo nuevas declaraciones de la persona misteriosa nuevas declaraciones hecha por la persona misteriosa después de la primera declaración su actitud hacia los medios capítulo 7 que pasará en el futuro planes de carrera de kagata y después de este incidente que cambios pueden ocurrir en su carrera nuevos proyectos posibles regresos especulaciones sobre la vida privada de kagata y nuevas afirmaciones amorosas rumores en la prensa expectativas de los medios y fans posibles declaraciones que hará kagata y sobre el incidente las expectativas de los medios y sus fans al respecto y sus reacciones a las declaraciones capítulo 8 contenido adicional galería de fotos y vídeos imágenes sobre el incidente vídeos compartidos en las redes sociales fotos de paparazzi línea de tiempo cronológica una línea de tiempo detallada de lo que sucedió desde el comienzo del incidente interacciones en las redes sociales publicaciones en las redes sociales sobre el incidente comentarios hechos por celebridades y fanáticos publicaciones que se vuelven virales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós